muy buenas estamos aquí en la ciudad deportiva del real madrid vamos a ver la salida de los jugadores del conjunto blanco del conjunto de ancelotti previo al partido contra el chelsea aquí en el santiago bernabéu a ver si tenemos suerte y por lo menos se para asar los demás me dan igual pero asar que se pare por favor así que nada vamos a empezar con el vídeo estamos aquí en valdebebas que hace un día estupendísimo en manga corta y la verdad que es que me quitaba toda la ropa venga vamos para allá bueno pues aquí estamos en directo rueda de prensa de ancelotti y álava ahora mismo previo al partido de champions contra el chelsea que estamos en directo de momento el único que ha salido ha sido asar que nunca para el pobre hoy me asaré marco asensio mira mira cómo corre pero bueno qué velocidad que se va el chiringuito pero este yo creo que no este nací en de plastín quién es quién es quién es desconocido BMW al canto este es el que hemos visto antes entrar no a ver quién es se para no se para no se para no es que viene un coche a ver que sale otro quién es quién es eso es la mujer de valverde Es la mujer de Valverde ¿Esto? ¿Esto es el chacho? ¿Dónde me sacó el chacho? ¿Esto es el chacho? ¿Otro? ¿Alaba? ¿Alaba? No, este es mi lado ¿O piloto? ¿Esto es esto? No, no, no Va a pasar por ahí, miro No, no paran, no paran A ver quién viene ¿Qué crees? ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! Hoy me da a mí que no Yo si creo que se paraba el chacho ¿Quién es? es como venga como venga estaba de copiloto yo creo que como venga va a parar allí en la rotunda si se va a parar se va a parar se va a parar se para se para se para se para no 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 se para no se para muy casi el coche de antes a ver ¿Quién es? Lucas Ah, Lucas ¿Quién es? Odriozola, ¿o quieres? ¿Han salido tío o tío? ¿Han salido tío? Ah, no Nadie Cuando tú quieras nos movemos Bueno, pues nada Lo único que se para es Chendo Los demás debe ser que han salido por otra puerta Así que, nada Lo de siempre, debe ser que están concentrados Para este partido muy importante Ida De los cuartos de final De la Champions League contra el Chelsea Aquí en el Santiago Bernabéu Así que espero que os haya gustado el vídeo Y nada, esa rondita de likes Nos vemos muy pronto Real Madrid te quiero Contigo yo estaré